El amor es la briga y el mayo Quiero más de flores y un patio 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 Quiero más... Quiero más de flores y un patio 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 Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Y dice que tiene buen palo! ¡Dice que tiene buen palo! ¡Que no se coge primaria a Puerto Rico! ¡Y yo tengo que mentir a caramba y dejo! ¡Y yo tengo que mentir a caramba y dejo! ¡Y yo tengo que mentir! ¡Por el cabal, 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 cabal! ¡Y qué cosa más buena que tengo en que bailar! ¡Y aunque la hambre nada más de ti! ¡Ay, que no se que gracias! ¡Ay, mira que no se que gracias! ¡Que mira que no se que gracias! ¡Ay, que te den un montón! ¡Bravo! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias a los esposos! ¡Aleluya!